¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me nombraron para darle a usted la mejor bienvenida de su camino. Esta jornada que usted ha emprendido no es cualquier cosa, pero ante la alegría no hay cansancio. Lo sabemos. Dios nos regaló un buen día. Gracias. Porque eso es de la lluvia, pues sí nos hace falta, pero... Hoy estamos gloriosamente en un nuevo amanecer. Le pido el favor, con nuestro amor, con nuestro cariño y con nuestro respeto, pues cortar estas cintas que se... Esta cinta, esta cinta que hablara dice... Amor, con nuestro cariño y con el continente que nos ha compagado. Pues Iván, esposa, familia, gracias por esta muestra de su cariño con nosotros. Y venimos todos bien, muchísima gente, a compartir los alimentos y la amistad con ustedes. Muchas gracias. Sírvase, cortar el listón. Y bienvenidos, sí, a ustedes, a hogar. Gracias. Gracias. Chau.